En estas primeras semanas de trabajo, el rector Ingeniero Héctor Paz y la vicerectora Magister María Díaz mantuvieron numerosos encuentros con áreas internas de la universidad y organizaciones del medio local. Compartieron brindis de fin de año al recibir invitaciones de distintas instituciones de la UNCE y externas. Asimismo, estuvieron en reuniones con las autoridades universitarias que integran el gabinete y las unidades académicas, así como con profesionales de colegios, autoridades gremiales y los intendentes de la ciudad capital y de la banda para entablar diálogo y un primer acercamiento para delinear acciones conjuntas. El día miércoles 27 se reunieron con el obispo Monseñor Vicente Bocalic, en un encuentro que tuvo como objetivo estrechar lazos de cooperación en beneficio de la comunidad. Ambos le obsequiaron al obispo dos libros de EDUNCE e hicieron referencia al rol de este editorial como instrumento imprescindible para la trascendencia de la universidad y su integración en la sociedad. La reunión incluyó el diálogo sobre la historia de la UNCE y de la diócesis antiegueña, la educación y las problemáticas sociales que necesitan del trabajo conjunto de todos. Con gran alegría hemos iniciado nuestra gestión en el rectorado de la universidad con el acompañamiento de distintas instituciones de nuestro medio. En particular, los colegios, consejos y asociaciones profesionales han venido a saludarnos y también a poder trabajar de manera conjunta en este inicio de la gestión. Eso para nosotros tiene un gran significado, puesto que desde nuestra propuesta hemos pensado en que el trabajo debe ser realizado de manera conjunta y de manera colaborativa. Desde nuestra universidad vamos a recibir a todos los estudiantes preparándonos para acompañarlos en este proceso de cambio de estudios desde el nivel secundario a la universidad. Y el apoyo va a ser prestado a través de las facultades en cada una de las carreras, desde el curso de ingreso hasta el ingreso a cada una de las carreras. Nosotros los invitamos a sumar a este desafío que implica una gestión donde nos encuentren unidos, pero también diversos. El 2018 tiene que ser un año de encuentro y de consenso, que es lo que hemos planteado. El 2018 tiene que ser un año de encuentro y de consenso, que es lo que hemos planteado.